Aparente estado de ebriedad armó tremendo escándalo en la comisaría de La Punta. Ella atacó con insultos racistas a los policías que la habían intervenido junto a sus amigos. Insultos racistas y frases denigrantes es lo único que salía de la boca de esta joven que alardeaba ser abogada. Todo esto tras ser intervenida por los agentes de la comisaría de La Punta en El Callao por presuntamente encontrarse en estado de ebriedad junto a sus amigos y circulando en un vehículo. Quien no para de atacar verbalmente a los policías es Jordana Francesca Lostaunau Tragodara de 22 años, momento que es aprovechado por su amiga para intentar escapar de la comisaría. Sin embargo, fue detenida nuevamente. Luego de eso, uno de los efectivos se percata que no tiene su celular y lo recupera. Dentro de la comisaría de La Punta, los insultos racistas continúan. Los otros detenidos son Renato Arangoita Sagaceta y Valeria Lucía Alcalá Boseta. Quien conducía el vehículo es su hermano Diego Paolo Alcalá Boseta. Según el examen de dosaje etílico, habría resultado con 1.05 de alcohol en la sangre. Por otro lado, el abogado penalista Máximo Ramírez explicó cómo debieron actuar los policías ante esta situación. Los cuatro jóvenes que oscilan entre 18 y 22 años de edad serán investigados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad por la Fiscalía Provincial Penal Corporativo del Callao. Mientras tanto, dos de los policías que participaron en la intervención habrían terminado con algunas lesiones en el cuerpo.